Titi, Teresa presenta, seguimos sin parar, ahora, vacunamos a jóvenes de 25 años, si tienes 25 años a más, este fin de semana somos, y que vivan las solterías, llegó el momento de vacunarte, y tu cuerpo lo sabe, acércate este viernes 10, sábado 11, y domingo 12 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ven, y recibe tu dosis de protección con la vacuna contra la COVID-19 y sus variantes, Te esperamos en los 7 puntos de vacunación en Huamanga y Huanta, infórmate más en el Facebook de la Direza Ayacucho, recuerda que no hay mejor vacuna que la que llega primero a tu hombro, las vacunas salvan vida, ahora, a partir de los 25 años, te esperamos, dirección regional de salud Ayacucho.